¿Qué es el proyecto que se está desarrollando con la empresa Mave? Se están evaluando en la norma de conexión de artefactos, código 280-2020-2110. Es poner artefactos en funcionamiento de acuerdo a normativa y reglamento. Y fue un proyecto donde participaron 47 personas. Considero que es un logro lógicamente personal y a nivel del tema laboral sirve como efecto para que en un proceso, si uno de pronto quisiera cambiar de empresa o de función con relación a otro trabajo que tenga que ver con gas, pues al menos es mejor y es mejor hasta remunerado en el sentido de que usted tenga ya una competencia laboral, que tenga quien indique realmente que usted sí sabe de su trabajo.